No te preocupes por mi espalda Y así luce el microestadio sudamericano Así vibra el público con este torneo A puro aplauso, a pura energía a través de la pantalla de QM Recuerden visitar el muro de Facebook de Lucha Extrema Novenada de sorteos y premios Y ahora es el momento que esperábamos Es el momento de la última lucha Comienzan a sonar los tambores Esto indica Moreno Que aparece el africano Hoy viene esta Muxambe Tutu Comenzó con todo desde el 2016 Muxambe A pura victoria El legendario Moreno El de las mil y un batallas Compañero inseparable de Vicente Biloni Que me vuelvo a preguntar una y es más Moreno ¿Dónde está Biloni? ¿Dónde está Biloni? Esa es la gran pregunta ¿Dónde estaba Soca 13 campeón de Lucha Extrema? ¿Dónde están? Son todos campeones pero no aparece ninguno El que sí aparece es Muxambe Tutu Y ya está el cuadrilátero Ahí está el primero de los luchadores ¿Y a quién le toca hoy? No conozco esos acordes Y ahí está Vos que estás mirando atrás Y no te levantas Sí, hermano Dickinson Vos que estás mirando ahí Y no vas a salir Es la pelea final Al grito de que se vaya Todo el microestadio sudamericano Al aparecer Dickinson No ves titulamente el viento Se lo va a llevar No me voy a llevar Señala la entrada Dickinson Que trae Entre manos este inglés ¡No! ¡Es Mike Stallone! Volvió Mike Stallone Luego de casi un año de inactividad Volvió Mike Stallone De la mano de Dickinson La última vez que tuvo acción La última vez que tuvo acción Fue ante Vicente Miloni Así perdió un diente Y vuelve Mike Stallone Vuelve de la mano de Dickinson Aquí está Mike Stallone Lo veo mejor entrenado que nunca Moreno Cara de asombro de Tutu Pero no estaba planeado un dos contra uno esto Bien La primera buena acción de Rob Dickinson En toda su carrera Que avaló de cuadrilátero Y esta es la última lucha Tutu estalón Estalón Tutu Y en un lugar privilegiado Rob Dickinson Lo invita a pelear Dickinson a Tutu Aprovechó Estalón Y empieza golpeando Sin piedad A pura potencia Como está acostumbrado Sufre Tutu Y sigue golpeando Mike Stallone Volvió al ring Mike Stallone Ante Musambe Tutu No estaba programado Este regreso Pero Dickinson Lo hizo posible Acá está Mike Stallone Acá sufre Musambe Acá disfruta Rob Dickinson Es el momento Es el momento de Dickinson Está en un lugar privilegiado Disfrutando Como castigan a Tutu Sufre el guerrero Ayanti Bien el castigo de golpe Puño cerrado Por parte de Mike Stallone En su regreso Al ring Regresó a lucha extrema Temporada 2016 Lo sujeta con candado Lo lleva una vez más Contra el esquinero Y sufre Y bastante Musambe Volvió con todo Estalón Volvió con todo Intacto Estalón Frena a Tutu A la esquina Puro codazo Se va recuperando El africano Sintió los golpes Estalón Se recupera Tutu Lazo con vuelo Primera caída De Mike Estalón Moreno Así es Lo fue a buscar Una vez más Musambe Tutu A Mike Estalón Que ahora sufre Volvió Estalón Pero volvió Nada más Y nada menos Que ante Musambe Tutu Que está En sus mejores momentos Lo está demostrando En cada una De sus presentaciones Y lo hace Ahora mismo Ante Mike Estalón En el suelo Se retuerce El dolor Mike Estalón Musambe Que le sujeta Una de las piernas Vino la patada Repite El golpe Y sufre Bastante En su regreso Castiga Sobre la pierna Izquierda Tutu Quiere limitar Los movimientos De Estalón Está sentido El hombre Del pantalón Camuflado Y ahora Aprovecha Tutu Va con la palanca El brazo Sabe Que tiene Un golpe Potente De izquierda Estalón Y ahí Ataca Musambe Le marca El árbitro La incorrección Discute Dickinson Desde abajo Del cuadrilátero Pero sin embargo Viene una vez más El látigo Por parte De Musambe Tutu Ante Mike Estalón Lo busca Y abajo Estalón Uno Dos Sale del conteo Estalón Tiene que seguir Trabajando Tutu Difícil Rival Mike Estalón Tremendo Codazo Del moreno Sobre la zona Lumbar Ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Musambe? ¿Qué le pasa Tutu? Es a usted Lucho Costa Lo señalaba A usted Ahí Saca El golpe De puño Cerrado Derecha Izquierda Derecha Izquierda Por parte De Musambe Tutu Ante Mike Estalón Todo Todo El poderío De Tutu Levantando Los 90 kilos Que pesan Mike Estalón Se corrió Estalón Lo vio Musambe Con el Rabillo Del ojo Y está Enojado Tutu No le da Oportunidad Musambe Tutu A Mike Estalón Para que se Recupere Lo está Manejando De manera Muy dócil Y ahora Si no Lo había estudiado El movimiento Ya Estalón Zafó La primera Y zafó La segunda También Lo tiene Más que Conocido Y estudiado Mike Estalón A Tutu Se han Enfrentado En varias Oportunidades Conoce A la perfección Los movimientos Del africano Y eso Es una gran Ventaja Para Mike Estalón Moreno Así es Estalón Que solo Tiene el aliento De Dickinson Y a todo Y a todo el público Presente en contra Pero sin embargo Aprovecha El momento Estalón Para Para ver Si puede Alzarse Con el triunfo En este Su regreso A lucha Extrema Disfruta Estalón Tenía la victoria En la palma De la mano Mike Estalón Y se le escapó Por poquito Ahí está el suplex Lo tiene agarrado Como un cocodrino Estalón Otro suplex A la perfección Uno Dos ¡Ay! La tiene La tiene Ahí La tiene Casi ganada Estalón Sufre Tutu Celebra Dickinson Sufre El público Presente En el estadio Sudamericano Como seguramente Sufren Los que nos siguen A través de la pantalla De QM Noticias Cuarta fecha De la temporada 2016 De lucha Extrema Estudia Lo mide Y lo va a buscar Zajo Rápido Movimiento De Tutu Pasó por arriba De la tercera Estalón Y se va Recuperando El africano Hablábamos Que Estalón Conoce Los movimientos De Tutu Pero Tutu También Conoce Los de Estalón A Tomás Dickinson Tanto Tanto provocó Dickinson Que también Tiene algo Y ahí Lo va a buscar Con lazo Al cuello Sufre Sufre Estalón Se vuelve A sentar Dickinson En su lugar En su lugar De privilegio Mientras castiga Cuidado 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 Que se hizo malo Ahora Que le pasa Se hizo malo Desde cuando Quiere que subo No Pero quizás Es el malo Bueno Venga Tomamos algo Si quieres Que no hay problema Que pasa Lucho No se Se la agarra Contra usted Igual No 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 Alguien buscó La escalera Que le pasa Buscó La escalera No No Se cubrirá No Atención Atención Buscó La escalera No 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 Por favor No se ponga así No se ponga así ¿Qué quieres? ¿Por qué se la agarra conmigo? Está loco este tipo Está loco Lo bajó Dickinson Se la veía fea Se la veía fea Lucho Aprovechó Aprovechó el momento Dickinson Y atención No fue un lazo al cuello Fue Un escalerazo Al cuello Nunca pensé Que iba a decir esto Gracias Dickinson Gracias Y ahí está Tutu Recibiendo un castigo brutal El golpe de aguja Gentileza de la casa No La escalera Están destruyendo a Musam Entre Dickinson Y Mike Estalón Y ya tendría que haber descalificado Ya tendría que haber descalificado Rosendi No, 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 no ¿Qué va a hacer? No No, Dickinson No se anime Dickinson No No, no Seguridad Tremendo Tremendo No puedo creer lo que acabo de ver No lo puedo creer Un esplash Un esplash Al piso Sobre una escalera Marque producción Nueve Marque el uno Y marque otra vez El mismo número ¿Qué hace? No 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 Le está pasando pésimo Tutu ¿Qué van a hacer? Llamen al examen No Asistencia médica Llamen a lo que sea Esto no termina bien Está desquiciado Dickinson Está cortado Tutu Está noqueado el africano Esto se fue Esto era para descalificación Esto era para descalificación No creo que Rosendi Le dé ganada la pelea Estalón luego de esto No tiene que contar Uno Dos Tres No, no, no Vamos a ver el fallo Esperemos, esperemos al fallo No, no, no A ver qué hace No, Rosendi, no Sí No es correcto esto No Esto no es correcto Rosendi Estuvo más de 10 segundos Fuera del ring Su conteo Su conteo Su conteo Los 10 Celebran Dickinson Y Estalón Volvió Mike Estalón Triunfó Con ayuda De Dickinson Y qué imagen Para el final del programa Lucho Costa Tremendo lo que acabamos de ver La vuelta de Estalón De la mano de Dickinson Me parece que hoy se han formado dos parejas muy interesantes Mike Estalón y Rob Dickinson Chango el bombero y Estalón y ahí está Un Musambe Destruido Sobre el cuadrilátero No esperaba terminar así el programa Ahí está el Musambe golpeado Que se vino a hacer el malo a la cabina Y así termina Se retira Tutu Apenas puede caminar Y veremos qué es lo que sucede Moreno En la quinta fecha Volverá Basocca Volverá Biloni Estará De vuelta a Musambe Tutu Lo provocará una vez más a usted Ese es el responsable de todo García Rosendi En un arbitraje que dejó mucho que desear Nos vamos Y volvemos el próximo domingo a las 14 Como siempre En la pantalla de QM La lucha aquí está viva La lucha aquí está Viva 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 la lucha argentina Viva la lucha argentina Viva 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 La lucha aquí está viva